hola mi gente linda en el vídeo de hoy te traigo más decoraciones navideñas así de que espero estén teniendo un fabuloso día y para los que no me conocen dejen presentó mi nombre es gabi y me pueden encontrar como gabriela chetley en mi canal de youtube o también en pintar es entonces sin más introducción vámonos al vídeo para esta manualidad ocuparemos una charola para hornear de este estilo y necesitaremos pintura blanca en spray entonces vamos a pintar esto en blanco de esta parte una vez que ya se le puso las la pintura lo que vamos a hacer es con un lápiz vamos a marcar lo que es un en forma de pino en la parte del medio con una regla y después pondremos lo que son del 1 al 25 en forma de pino ok entonces primero voy a marcar lo que es la el pinto para poder empezar a ponerlas los números yo empecé de abajo para arriba y lo que estoy haciendo desde que lo pongo los números así en la regla y después voy a checar en donde lo voy a poner exactamente para que me queden todos iguales y derechitos y una vez que ya los tengan así acomodados nada más van a hacer esto bueno vamos a jalar la regla hacia abajo y vamos a pegar despacito entonces se fijan ya quedan derechitos y así ya finalmente es como va quedando este ya quedó el arbolito entonces ahora lo que lo queremos será una coronita para ponerla en la parte de aquí de arriba una vez que ya lo tenemos así vamos a usar lo que es pegamento blanco o le llaman también mod podge que es pegamento con poquita agua nada más para evitar que estos los números se despeguen de lo que es la lámina ok entonces con una brochita vamos a aplicarlo en todo lo que es la base yo aplique de esta manera y lo único que vamos a hacer es como si estuviéramos pintando nuevamente la la lámina y una vez que ya quedó cubierta todo lo único que yo hice lo único que yo hice fue darle las brochadas así de abajo hacia arriba ok y la dejaremos sacar entonces así queda vamos a dejarlo sacar ya que esté seco vamos a seguir haciendo el resto una vez que ya secó el pegamento lo que haremos es ponerle con pintura negra de este yo estoy usando de la misma marca de ésta nada más con una brocha nos iremos por la esquina de aquí todo lo que es la esquina la orillita nada más pintársela y le vamos a pintar todo lo que es la orilla y una vez de que ya quedó todo completo que pusimos lo que es la línea está en color negro se fijan nada más lo puse alrededor vamos a agarrar una ramita de lo que es un pinito yo sólo corté al pin y a uno de los pinitos que ya lo había reciclado entonces está lo que vamos a hacer es cortarle todos estos palitos de esta forma así para que quede casi pegado a lo que es la ramita entonces con eso ya que la tenemos cortada de esa forma que va a quedar les va a quedar así entonces lo que vamos a hacer es hacer una coronita de esta forma y yo estoy usando lo que son estos berries que anteriormente yo ya se los había enseñado en otra de las manualidades que hice entonces lo que vamos a hacer es pegarlos con pegamento aquí no vamos a pegar con pegamento tanto esas como estas y al final le vamos a poner lo que son lo que son máquina de estos botoncitos magnéticos que entonces son estos los compras en la tienda del dólar tienen 14 botoncitos por paquete y yo estoy usando solamente dos uno se lo va a pegar en lo que es esta parte de aquí y otro en la parte de abajo entonces estos ya nada más para terminar ya que esté pegado con el con los magnéticos y todo o con los imanes perdón ya nada más lo ponemos así de esta forma lo pegamos y lo que nos va a servir es para ponerlo en el día que estamos para lo que es navidad entonces estos son los días que se van a contar hasta llegar a navidad y con la coronita va a quedar de esta forma y así de esta forma ya es como lo puedes yo le hice solamente un hoyito en esta parte para poner para ponerlo en la pared lo puedes poner en el cuarto lo puedes poner en la sala no sé si se fijan entonces es nada más para ir cambiando el día que que falta para llegar a lo que es navidad para esta manualidad ocuparemos lo que es un tubo de foam de los que usan para las albercas este yo ya lo tenía de otra manualidad que había hecho este lo único que hice es con tape lo pegas de esta forma que quede en círculo y después usaremos lo que es este tipo de de este de tela ok entonces vamos a envolver lo que es el el tubo con esta tela ok la tela lo que voy a hacer es cortarla en pedazos más o menos como de tres pulgadas puras tiritas y es con lo que le vamos a amarrar el tubo ok entonces lo vamos a cortar más o menos a esta medida sería este pedazo si tienen una de estas es mucho más fácil cortarlo porque nada más le das y corta así de paso ok así es como va quedando ya la corona este se fijan así es como corte la tela entonces lo que yo estoy haciendo es pegando tela con tela aquí no le pegué nada de glue a lo que es la la está la corona porque si le pones a glue caliente se va de se va a este derretir entonces solamente se lo pegas de lo que es la tela con con la tela ok entonces lo vamos a rellenar toda una vez que ya terminamos esto vamos a ponerle ornamentas yo estas ornamentas los conseguí en la tienda del dólar está está casi esta iglesia estas vienen creo que son 10 por un dólar y los pinitos estos yo los conseguí en amazon vienen 50 pinitos por 6.50 algo así es a lo que cuesta entonces yo estoy usando las dos ornamentas que vienen en un paquete este una ornamenta de estas y los pintos los vamos a pegar aquí ok entonces suerte les voy a mostrar cómo queda y también unas luces de estas este yo compré el paquete de 10 lucecitas así que viene de este estilo a mí se me hace mucho más práctico porque está chiquito y donde quiera lo puedes lo puedes pegar y no no hace mucho bulto ok ya pegué todo con pegamento si se fijan entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle esto por la parte de atrás lo único que hice es como enrollarlo y lo voy a poner aquí en esta parte de atrás nada más lo voy a pegar poquito para que queden como lucecitas en el en lo que es esta parte de aquí de abajo ok ya se lo pegué se fijan entonces esa es la parte de atrás si lo volteamos se va a ver de esta forma si usan ponerle más más este snowflakes se lo pueden colgar más aquí deshacerla de esta forma y lo que vamos a hacer es ponérsela aquí en la parte donde se ven los tronquitos para evitar que se vea la goma y todo lo que quedó al descubierto entonces se lo pegamos aquí con un poquito silicón y se fijan se mira ya como si estuviera nevado y ya lo último que le añadiré sería esto aquí en esta parte de aquí esto también viene de una ornamenta que de la tienda del dólar es un carrito entonces nada más le quité lo que es la señal la pinte de blanco y luego le pinte las letras negras entonces así va a quedar y así es como ya queda en la puerta para esta manualidad necesitaremos una caja cajitas que pueden utilizar cajitas también de de lo que son cartón así como de este estilo ok no hay problema o pueden usar de madera de las que ustedes quieran yo voy a usar estas porque ya las tenía aquí en mi casa y pues para darle uso entonces voy a pegarle lo que es el papel contacto pueden pintarlo también de negro si quieren o azul o un color oscuro lo voy a pegar ahí y después como compré un paquete de pinitos que son 50 me sobraron muchos entonces esto lo voy a ir pegando aquí en la parte de ahí y después voy a voy a ponerle lo que son las luces en la parte de atrás ok y le vamos a poner lo que son las figuritas este yo lo que estoy haciendo aquí son escenarios voy a hacer tres diferentes aquí tengo los otros dos a como los voy a poner entonces como les digo pueden utilizar pequeñas figuras y hacer lo que son sus pequeños escenarios ok y pues las luces no se les olvide ponérselas atrás por el momento de que los prendan se va a usar todo su escenario entonces ahorita vamos a empezar a hacerlo ok aquí ya pegué mi papel contacto a lo que es la caja ahora lo que voy a hacer es ponerle las lucecitas ponerle poquito pegamento caliente y le pegaré las lucecitas así de esta forma y el contacto se lo dejaremos en la parte de afuera para poderlo prender y apagar nuestras luces ok aquí ya las pegué lo único que le puse es goma aquí y en esta parte de aquí si se fijan ya queda de esta forma y el contacto se lo dejaremos afuera para poderlo pegar a un lado y poderlo prender y apagar sin ningún problema ok entonces ahora lo que empezaremos a hacer es ponerle goma a los arbolitos en esta parte de aquí y empezarlos a pegar de la forma que nosotros creamos que nos gusta en nuestro escenario ok ya le puse todo ya está pegado ahora con una bolita de algodón lo vamos a deshacer y se lo vamos a pegar en esta parte de aquí simulando que es nieve y el apagador se lo vamos a pegar aquí de este lado entonces ya tenemos el apagador y lo mismo haremos con estas dos cajitas como lo hicimos con esta y así finalmente queda esto con los veneritos y el monto de nieve aquí la casita y acá santa claus entonces esto lo puedes poner en cualquier parte como adorno y espero y se animen a recrearlos y así es como finalmente queda la decoración esta y como les digo pueden decorar algún espacio pequeño y se mira bonito ya con los globitos de nieve y con esta para esta manualidad ocuparemos lo que son los globitos de que venden en la tienda del dólar son de plástico los pinitos también de ahí o pinitos de los que tengan y yo voy a usar lo que son casitas de madera yo compre estas son ornamentas de hecho usé la mitad en un arbolito que ya les mostré y el resto las voy a usar aquí entonces lo primero que vamos a hacer vienen con esta paredera lo que vamos a hacer es empezar a pegar los arbolitos aquí de la forma que ustedes deseen y después pondremos lo que son casitas ahí en esta misma parte y yo una vez pegados ya se va a ver de esta forma yo le puse igual algodón aquí alrededor nada más para cubrir las áreas que no queremos que se vean entonces así queda o le pueden poner a imitación nieve también o si no sal sal o epsom sal también entonces ya que está así lo que vamos a hacer es meterla en el globito con cuidado de no de que no se salga nada y se fijan ya nada más le ponemos la tapadera lo podemos usar como ornamenta o si no también la podemos poner como decoración y así quedan finalmente se fijan y así es como finalmente queda la decoración esta y como les digo pueden decorar algún espacio pequeño y se mira bonito ya con los globitos de nieve y con esta si ya estás aquí y te gustó mi vídeo no olvides suscribirte dale like comparte con tus amigos este también la siguiente el siguiente vídeo también será manualidades esta vez va a ser pura ornamenta entonces espero no te lo pierdas y pues como siempre ya sabes el cielo es el límite los veo pronto adiós ya 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 adiós